En el marco de las mesas regionales que realiza el Ministerio del Interior en todo el país, se lleva a cabo en Ocaña el encuentro preparatorio con los jóvenes de la región. Este espacio que está dirigido a todos los jóvenes líderes y lideresas de los sectores urbanos y rurales que concentrados en la Universidad Francisco de Paula Santander, debaten temas importantes de juventud. Lo que estamos viendo hoy en el municipio de Ocaña es un encuentro preparatorio que les va a permitir a las juventudes de Norte de Santander construir cuál es su agenda política, territorial, qué es lo que quieren ir a proponer en ese encuentro nacional. Aquí nos vamos a estar pensando algunos aspectos relacionados a la construcción de paz, también a la comunicación en clave política y también al medio ambiente. Esos serán como los ejes temáticos bajo los cuales gira el espacio. Al encuentro están asistiendo jóvenes de diferentes lugares del Norte de Santander que representan a sus comunidades. Donde los jóvenes nos dan la oportunidad de poder expresar las necesidades que tenemos a través de ese acuerdo de paz, mirar reflejados y mirar de qué manera nos afecta a nosotros la falta de la paz dentro de cada municipio. Sabemos que lamentablemente el departamento del Norte de Santander es un departamento que tiene alta tasa de inseguridad y falta de paz, pero es algo que se puede remediar y para eso estamos acá los jóvenes tomando la batuta, tomando esta iniciativa, aprovechando de que nos toman en cuenta desde el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional. El objetivo de esta mesa es abrir espacios de discusión para los jóvenes en temáticas de paz, comunicación popular y ambiente, con los que posteriormente se establezca la agenda de ruta que será socializada con los demás participantes en los 32 departamentos del país en el marco del Encuentro Nacional de Jóvenes y Guardiades de Paz.